A Krause, pero más que nada a su mensaje de Twitter, haciéndome una crítica, entre otras, dice dictadura plebiscitaria. Fíjense lo absurdo, ¿cómo va a haber una dictadura plebiscitaria? Pues es un contrasentido. La dictadura no puede ser plebiscitaria, porque el plebiscito tiene que ver con la democracia. El problema de Krause es que no sabe de política, no sabe de ciencia política. Y además, si está ofuscado, más se confunde, fue a España a recibir un premio del rey. Y en su discurso dijo que no había que politizar la historia, que no se tenía que politizar la historia. Cuando la mejor definición de política, al menos la que me parece más acertada, es que la política es hacer historia. ¿Cómo? La política sin la historia. ¿Qué no decía el maestro Cicero? Que la historia era la maestra de la vida. Y ahora, dice dictadura plebiscitaria.